Vendedores informales marcharon por las calles del primer cuadro de Toluca para demandar la destitución de César Coronel, jefe de la unidad de verificación administrativa del ayuntamiento de Toluca, así como de otros funcionarios locales que presumiblemente han estado realizando abusos contra personas que ejercen el comercio en vía pública. Encabezados por Julio César Palacios, líder del Frente Amplio de Organizaciones Sociales FAO, así como de dirigentes de otras organizaciones con presencia en el primer cuadro de la capital del Estado de México, los vendedores se manifestaron contra la política pública de la alcaldesa Marta Hilda González Calderón, que ha eliminado el comercio irregular de las calles. De todas las arbitrariedades que hace César Coronel, se disfraza como subdirector, pero al final de cuentas es un delincuente con charola, es un delincuente con charola y bueno, desafortunadamente Marta Hilda González Calderón está soportando toda esta actitud, una cosa es que ejecuten su trabajo y otra cosa es de que se conviertan en delincuentes. La columna de inconformes inició una explanada al mercado Juárez, avanzó por la avenida de Isidro Favela y al llegar a la calle Hidalgo, los comerciantes informales continuaron su marcha hasta los portales del centro de Toluca, donde se apostaron frente a Palacio Municipal. Con información de Eduardo Alonso, Agencia Cuadratón.